Por mucho bien conocido, estado de Michoacán Tierra de gallos muy finos, que muchos recordarán Para ellos es el corrido Que aquí les voy a cantar Le llamaron cazador, porque a Rurales mataba Nunca le faltó el valor, siempre con él lo llevaba Y con su cuerno de chico Marcial Tapia se llamaba José lo murió febrero, frente a un judicial Por ser la tierra caliente, nunca se supo brajar Del agua que residente Del rumbo de Apatzingán Por el rumbo de la costa, fue Sacramento Padilla Peleó con la federal, en el pueblo de la mira Tiene ese encuentro fatal Ese día perdió la vida Murieron tres callos y dos Fue marcialmente hoy poseído Su fama llegó tan lejos, que cruzó hasta el extranjero Hoy descansan en su tumba Por siempre en un cementerio Por siempre en un cementerio Sazonan tres toolbox Más uncio Que sea C chico Más uncio